Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. La Misión Civil de Observación de la Consulta Tribu Yaqui llevó a cabo una conferencia de prensa en la que señalaron que las autoridades gubernamentales no han cumplido con la Tribu Yaqui. La Misión Civil de Observación Consulta a la Tribu Yaqui llevó a cabo una conferencia de prensa con motivo del pasado 21 de enero, cuando autoridades de la Tribu Yaqui firmaron un convenio con distintas instancias gubernamentales, federales y estatales. En la conferencia en la que estuvieron reunidos miembros de esta organización, se señaló que el convenio fue firmado buscando crear acuerdos para dar solución a la problemática existente, con la operación del Acueducto Independencia. Pero el pasado 29 de enero, la Tribu denunció que el Gobierno Federal, por medio de la Conagua, y el Gobierno Estatal, por medio de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, no han cumplido con el acuerdo. Como es de conocimiento público, el pasado 21 de enero, las autoridades de la Tribu Yaqui firmaron un convenio con distintas instancias gubernamentales, federales y estatales. Este convenio busca crear acuerdos para dar solución a la problemática existente con la operación del Acueducto Independencia. Asimismo, ambas partes insistieron en la necesidad de realizar la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un lapso de tres meses, dejando la posibilidad de que este tiempo sea modificado por la Tribu, de acuerdo a sus usos y costumbres. Sin embargo, mediante un boletín de prensa emitido el día 29 de enero, la Tribu denunció que el Gobierno Federal, por medio de la Conagua, y el Gobierno Estatal, por medio de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, no habían cumplido con el acuerdo tomado previamente. El compromiso era que ambas dependencias debían suscribir un nuevo convenio para que la Administración del Acuerdo pasara a la Conagua, en los términos acordados el día 21 de enero. Sin embargo, estos últimos no fueron respetados a cabalidad. Desde la visión civil de observación a la consulta a la Tribu Yaqui, manifestamos que los convenios suscritos no sustituyen en modo alguno el proceso de consulta derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las autoridades de Semarnat quienes no han cumplido con la entrega de toda la información solicitada por la Tribu Yaqui para que este proceso continúe. No olvidemos que la lucha de los Yaquis es parte de la lucha de los pueblos organizados en la defensa de sus tierras, territorios, recursos naturales y su cultura. Invitamos a la opinión pública a mantenerse informados del curso de este proceso. Atentamente, misión civil de observación a la consulta a la Tribu Yaqui. Aldabio Olvera, miembro de la organización, comentó que el acuerdo era que ambas dependencias debían suscribir un nuevo convenio para que la Administración del Acueducto pasara a la Conagua, en los términos acordados durante la reunión que tuvo lugar el 21 de enero en la Secretaría de Gobernación, pero estos no fueron respetados conforme a lo acordado. En la conferencia estuvo presente BSJP, Mario Luna, quien destacó que la lucha de los Yaquis es parte de la lucha de los pueblos organizados en la defensa de sus tierras, territorio, recursos naturales y su cultura. Hacer este trabajo de observación en este contexto, pues la consulta en este momento se encuentra en una etapa, en la segunda etapa de cuatro, que es la etapa informativa del Supremo Corte y que en este momento ya se declaró por parte de un juez en el Estado de Sonora que no se está cumpliendo con la sentencia. Y en ese marco se están celebrando una serie de reuniones en donde el propio gobierno está presentando. Nosotros estuvimos el martes en una reunión donde el gobierno federal presentó una serie de programas de gobiernos ofreciendo recursos a la tribu, ofreciendo los recursos que cada uno de los programas significa. Y que bueno, dentro del proceso de consulta, pues es de llamar la atención que en este momento se esté haciendo esta oferta de recursos ante un proceso que tendría que ser lo más apegado posible a los estándares internacionales. Desde la misión estamos preocupados por la confusión que se puede generar. Se presentó la publicación Indicadores sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se llevó a cabo la presentación de la publicación Indicadores sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. La creación de indicadores permitirá realizar mediciones con la confianza en la certeza de sus resultados, siendo esta publicación un ejercicio complejo que implica una autoexploración institucional, una reflexión acerca de las debilidades y fortalezas de las estructuras y marco normativo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce el esfuerzo de buscar que todas las instituciones públicas que garantizan el derecho de acceso a la justicia cuenten con estándares objetivos para ser evaluados. Celebra que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se haya dado a la tarea de establecer indicadores para un juicio justo, primero con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, posteriormente con la Procuraduría y ahora para ampliar más esta concepción al generar indicadores sobre seguridad ciudadana. Así, no solo se busca diseñar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sino que la principal relevancia es la meta de medir este avance, este es el verdadero objetivo de estos esfuerzos que cobran importancia al evaluar las acciones del Estado. Estos indicadores reflejarán el esfuerzo que se realiza para garantizar por el derecho a un juicio justo desde la Secretaría de Seguridad Pública y su respeto al derecho a la integridad, a no sufrir tortura, a la no discriminación, a la igualdad, a la libertad de expresión y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros más. Por otro lado, es un ejercicio que permitirá identificar mejoras y áreas de oportunidad para avanzar en el camino de la excelencia en el servidor público. Además busca tener claridad sobre quiénes somos como institución. Esta publicación ayudará a tener un mejor balance entre derechos humanos y seguridad pública. De este modo, la Policía del Distrito Federal es la primera en hacer algo de esta índole, haciéndola la más avanzada de México. En el gobierno del Distrito Federal, encarcelado por el doctor Miguel Ángel Mancera, adoptamos los principios rectores en materia de derechos humanos, paralelamente a los avances logrados hasta el momento en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio oral. En la consecución de este objetivo, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, encabezada por el doctor Jesús Rodríguez Almeida, ha registrado resultados importantes. Estos se han logrado gracias a la innovación constante y el diseño de estrategias que contribuyen a incrementar las condiciones de seguridad en beneficio de las y los capitalinos, además de disminuir la incidencia delictiva. Por esto, nos resulta sumamente satisfactorio encontrarnos reunidos en la presentación de los indicadores sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esta obra establece criterios específicos que permitirán avanzar en materia de seguridad pública, a partir de un enfoque integral de protección y prevención, sustentado en el respeto a la dignidad humana y el correcto resguardo de sus garantías.